Julio Lizardo, director del departamento y ornato del ayuntamiento de San Francisco de Macorís, hizo este miércoles un llamado a los dueños de Solares by Dios a que los acondicionen o de lo contrario tomarán medidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.